Bienvenidos al curso de Gestión y Sistemas de Información en Salud de la Universidad Continental. Al finalizar el módulo, el participante podrá comprender el concepto de sistemas de información en salud e identificar sus componentes a fin de gestionarlos e integrarlos al sistema de salud. Los temas a desarrollar en el módulo son Sistemas de información, su integración en la gestión sanitaria. Recursos e indicadores de los sistemas de información en salud. Fuentes de datos en un sistema de información. Gestión de datos en un sistema de información. Productos de información, difusión y uso en un sistema de información. Y por último, fortalecimiento de los sistemas de información. El sistema de evaluación del módulo es permanente y verifica el logro de la competencia y contenidos del módulo. La escala de calificación es de 0 a 20 y la nota mínima aprobatoria es 11. Tiene dos criterios de evaluación. La evaluación teórica y la evaluación práctica. La evaluación teórica evalúa las actividades del foro formativo, autoevaluación 1 y autoevaluación 2. La autoevaluación práctica es resultado de un producto académico colaborativo elaborado por tres integrantes. Terminado el módulo, podremos responder las siguientes preguntas. ¿Cómo gestionar la estrategia de los sistemas de información en una institución de salud? ¿Cuáles son los componentes de un sistema de información?